Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Talentos Latinos de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. Hoy en Talentos Latinos les traemos la historia de Celia García, una inmigrante mexicana quien junto con su esposo Israel crearon el restaurante La Terraza en Mexican Town. Veamos la nota. Para muchos inmigrantes el sueño americano es llegar a este país y tener una mejor vida. Pero ese sueño significa hacer muchos sacrificios y dejar a la familia atrás. Lo más difícil de pasar como inmigrante es el perder tus personas. A mí me cuesta mucho trabajo estar separada de mi familia, de mis sobrinos que tanto amo. Creo que la parte más difícil es son los primeros años de separarte de todos ellos porque si pierdes desde los amigos, todo tu círculo social se pierde, hay que llegar y empezar de cero. Eso es muy complejo y doloroso. Pero a pesar de las dificultades, muchos inmigrantes dan un nuevo comienzo a sus vidas y se arriesgan a ser emprendedores en un país casi que desconocido. La Terraza es un restaurante familiar, es un negocio familiar que inició solamente con el plan de vender nuestros productos favoritos como son mariscos. Cuando recién llegamos a Detroit buscaba a mi marido el cóctel de camarón que es su plato favorito y no encontrábamos. Había solo una opción pero no estaba como nosotros estábamos acostumbrados a degustarlo en Arandas Jalisco. Para empezar fue muy fácil. Y después fuimos creciendo. Fue paulatino el crecimiento, el apoyo de la gente ha sido constante. Nos hemos mantenido poco a poco, hemos crecido lentamente, pero creo que vamos bien. Sin embargo, Celia siempre tiene presente la complejidad de ser esposa, madre y empresaria al mismo tiempo. Pues a todas las mujeres que como yo pasamos, bueno, usamos o tenemos la obligación de ser madres, amas de casa y llevar el sustento a casa o aportar parte de nuestro conocimiento, nuestro negocio propio, porque conozco muchas señoras que hacen lo mismo que yo, es una tarea doblemente difícil. Ya que tenemos que manejar varias cosas simultáneas, como es la educación, la salud de los hijos, con la higiene de casa, con nuestro negocio. Como todo lo administrativo, todo lo publicitario y aún así sacar el tiempo para arreglarte, estar bonita y compartir tiempo con tu esposo. Es algo muy complejo de lograr, mas no es imposible, porque nosotras estamos hechas fuertes y tenemos todo para lograrlo. Si utilizamos nuestro sueño y lo ponemos a trabajar día a día, una pequeña cosita, un pequeño cambio, es la manera en que se forjan las grandes cosas o los grandes sueños a base de trabajo. No se den por vencidas, señoras guapas.